Perfecto, entendido Si tiene alguna pregunta Y si estas preguntas que se le han hecho llegar Pueden llegar las respuestas por escrito Así podemos seguir trabajando Con esta interacción entre la Secretaría y la Comisión En lo particular Queremos agradecerles su predisposición A participar de esta Comisión Volver a agradecerles a todos la participación Dejar una reflexión sobre El Comité de los Derechos del Niño Ha hecho una severa advertencia Sobre las graves consecuencias psicológicas, físicas Sobre los niños, niñas y adolescentes De la pandemia del COVID-19 De modo tal que como sujetos de derecho Que son los niños, niñas y adolescentes Sería muy importante Que así como se envían mensajes a los adultos Para explicar qué es lo que está sucediendo Existen mensajes oficiales Dirigidos a los niños, niñas y adolescentes Y en particular en lo relativo A este recrudecimiento de las situaciones de violencia Que se suponen por motivo del aislamiento Y los problemas económicos que también surgen en el seno de las familias Y las dificultades que se presentan también porque los padres asumen un rol sobre la educación Y el acompañamiento de la educación de sus hijos Se hacen necesarios mensajes masivos Por medios de comunicación Sobre lo que significa concientizarnos sobre la violencia infantil Sobre el abuso Nosotros entendíamos el tema de la aplicación Sobre la que se ha expedido Que puede servir para Como funcionó la aplicación del 144 Que tiene una encuesta Y que puede no Preverse para niños más pequeños Pero sí para adolescentes Donde puedan Indicarse situaciones O indicadores De violencia que no han sido percibidas Y que puedan de esta forma poder denunciarlo Y también el llegar de alguna forma a los jóvenes Inventar algo donde los jóvenes no están Los jóvenes están en las aplicaciones Están en los medios de comunicación Por eso esta sugerencia con la que insistimos Bueno, un reconocimiento claramente a las organizaciones de la infancia Por el trabajo sostenido Y con tanta vocación que vienen realizando Y bueno, agradecerles a todos la participación Y esperar que se repitan Ojalá en otras condiciones Este tipo de trabajo Que es tan enriquecedor Para todos los que les pensamos Que debemos trabajar Sobre los derechos de los niños y niñas de adolescentes En forma activa y coordinada Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!